Sí, muchísimas gracias. Efectivamente nos encontramos en la Junta Electoral de San Francisco de Macorís, donde a tempranas horas de este lunes reina una calma total. Pueden observar cómo se encuentra este órgano. La única persona que hasta este momento se ha dado cita son los miembros de la Policía Nacional y del Ejército, los cuales han estado desde acá desde hace unos días para reguardar este recinto. Acá el proceso, ya el escrutinio de los votos, todo transcurrió con total normalidad, sin inconvenientes y todo un proceso se desarrolló completamente en orden. Hay que decir que ya el conteo de los votos, de acuerdo a la información que manejamos hasta el momento, el mismo culminó anoche a la 1 y 30 más o menos de la madrugada. Sin embargo, hasta el momento no hemos logrado conseguir datos más avanzados. De lo que ha publicado la Junta Central Electoral en su portal. Pero ahí pueden observar lo que se está viviendo precisamente en estos momentos, acá en esta Junta Electoral de San Francisco de Macorís, donde repetimos, todo está completamente en orden, todo normal, solo miembros del Ejército Nacional, así como de la Policía. Se espera que ya después de las 10 de la mañana se reúnan nueva vez los delegados de ambos partidos para ya culminar con los detalles, ¿verdad?, de este escrutinio de los votos, los cuales repetimos anoche. Se culminó con el proceso y estamos a la espera ya de un resultado determinante. Hasta el momento, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.